¡Señor Tellado! ¿Qué tal? Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡El Camp Lúper! ¡Anda! Te marchaste tú del seringuito. ¡Hay una verdad! ¡Una paz! Simplemente darte las gracias por invitarme a tu canal otra vez y bueno, desearte feliz Navidad también, feliz año y encantado de responder a tus preguntas, ya lo sabes, como siempre. No hombre, gracias a ti por estar en el canal otra vez y porque creo que le va a molar mucho a la gente lo que vienes a presentar hoy a mis suscriptores. Esto para mí, lo tengo que decir así, es como cerrar un círculo, ¿no? Porque viniste en enero, contaste tu verdad, esa entrevista dio la vuelta a toda España prácticamente y ahora, último día del año, último día de 2019, vuelves. No me esperaba, fue quizá demasiado, tuvo demasiada repercusión, ¿no? La verdad es que no me esperaba que tanta gente la viese, ¿no? Básicamente, pues ha sido un año movidito, la verdad, en el ámbito futbolístico. En el ámbito profesional, bueno, yo la verdad es que estoy con mucho trabajo últimamente pero, bueno, lo llevo bien, al final es lo que me da de comer la arquitectura y, bueno, en el tema de fútbol, pues ha sido, como ya digo, un año movidito. Yo, sobre todo, he tratado de analizar las jugadas que creo que eran más importantes, creo que eran y que realmente la gente ves que lo pide, ¿no? Que lo piden ya, cuando lo piden mucha gente ya es cuando ya es inevitable, tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente durante este año es lo que he hecho. ¿Vienes a presentar una app, una aplicación de móvil, de tablet? En vaya líos te metes, macho, es que te metes en unos líos tú también. Cuéntame un poquito de qué se trata. La verdad es que es una idea que se me ocurrió hace ya unos meses. Al final yo nunca, o sea, yo no voy a poder analizarlo todo, ¿no? Y yo no voy a estar toda mi vida analizando jugadas. Entonces, pues la idea era un poco tratar de hacer llegar a todo el mundo el método, ¿no? Que todo el mundo ya conoce de una manera, pues un poco, por así decirlo, automatizada para que sea bastante fácil, darlo bastante masticado y que todo el mundo, pues desde un móvil pueda analizar y además con bastante precisión, pues las jugadas polémicas, ¿no? Y de alguna forma también tratar de cambiar un poco la forma en la que la gente ve el fútbol, ¿no? Y también, por supuesto, que vean, que empaticen un poco conmigo y vean que no es tan fácil analizar las jugadas, ¿no? Que al final depende mucho de tu destreza, de tu criterio y que vean que eso es esencial, ¿no? Que no es solo colocar unas líneas y se acabó, sino que hay mucho más detrás de todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, la app me parece una idea buena. Creo que llega a todo el mundo recurrir a la app para una segunda opinión y, no sé, me parece que es algo útil, rápido y sencillo porque una jugada más o menos en minuto, minuto y medio ya la tienes analizada. Si sabes, encima, si encima has visto mis vídeos con mis explicaciones a lo largo de estos años y, además, sabes, o sea, conoces bien el reglamento del fútbol, la app, la verdad, es que te ayuda en, o sea, es bastante, es una cosa muy funcional, la verdad. Obviamente no hay nada igual a día de hoy en el mercado, entonces creo que es algo innovador y luego, aparte, creo que es llevar un poco, pues la idea que yo tuve hace siete años, pues llevarla al siguiente nivel y ya no solo ampliarla, sino hacer que evolucione, ¿no? NT Football. Nacho Tellado Football, supongo. Se llama NT Football, efectivamente. Bueno, este verano fue cuando diseñé el logo. NT, lo de NT y fútbol debajo, me recordaba un poco a, por ejemplo, el primer videojuego al que yo me aficioné de fútbol, que era el PC Football, ¿no? Me recordaba también un poco al New Team, ¿no?, de Oliver y Benji, ¿no?, que son las mismas iniciales, ¿no?, y obviamente a mi nombre, ¿no?, a mis iniciales. Un poco también para que la gente identificara la app lo más rápido posible. Y luego también, bueno, la N y la T, pues, digamos que casan muy bien o sintonizan muy bien con el diseño de, bueno, con lo que es una escuadra y un cartabón, ¿no? Me parece que quedaba muy bien así darle un toque geométrico al logo. ¿Está disponible en Android y en iPhone? La app, efectivamente, está disponible en Android y en iPhone. Salió el día 18 de diciembre, que fue el día de mi cumpleaños, y aparte también era el Barça Madrid, entonces, bueno, me parecía un día perfecto para lanzarla al mercado. La app tiene como unos botones, ¿no?, para girar las líneas, desplazarlas, etc. Y se desplazan de lado a lado con el dedo, puedes hacerlo así, o también con botones que tiene, sobre todo para girar, para girar tienes que girarla con los botones. Y, bueno, giran grado a grado las líneas, o sea, está hecha para poder, para que sea útil, sobre todo, para que puedas analizar jugadas con bastante precisión. Depende también un poco del móvil. En un iPhone va muy bien, en un Samsung de última generación también, por ejemplo, hay otros móviles, si tienes un móvil un poco con la pantalla rota, ¿no?, que hay mucha gente que lo tiene así, o tienes un móvil un poco patata, pues a lo mejor te va un poco peor, pero bueno, yo he intentado que básicamente casi todo el mundo con un móvil pueda analizar jugadas de una manera muy precisa. Y metiéndote en esta aventura, en esta nueva aventura, ¿qué buscas? Sobre todo que el llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda analizar jugadas. Es decir, a día de hoy todo el mundo utiliza el móvil para todo. Me parece que es la forma más accesible para esto, ¿no? Es decir, el crear la oportunidad de analizar una jugada. Y también tener un juicio más objetivo del fútbol. Es decir, cambiar un poco los debates de siempre, de... Es que esto no sé qué, es que esto no sé cuánto, es que a mí me parece esto, a mí me parece el otro. Pues ahora quizá ya no te parece tanto, ¿no? Sí, ya me imagino a dos colegas en el bar, que uno es de un equipo y otro de otro, diciendo que sí, que es fuera de juego, y el otro que no, que no lo es. Toma, NT Fútbol. Pero también es verdad, y esta pregunta es obligatoria, ¿alguien no lo podría, por ejemplo, en plan fanático, utilizar para hacer, entre comillas, el mal? O sea, para decir que una jugada no lo es, poniendo una línea un poco más atrás, intentando fastidiar a la realidad. Vamos a ver, fanáticos siempre va a haber, entonces, y gente que haga el mal también. Entonces, yo entiendo que sí, que la app al final está muy automatizada, o sea, te lo hace, la gran parte del trabajo te lo hace la propia app, pero obviamente, pues, las jugadas en el fútbol son muy, son diferentes todas. Entonces, bueno, la parte más adelantada de un delantero, o la parte más atrasada de un defensa, eso obviamente lo tienes que decidir tú, la gente que ha visto cuando yo analizo, es así. Yo lo que pienso, y eso estoy seguro de que pasará, es que obviamente habrá gente que no querrá, pues, ver la evidencia. Entonces, pues, tratarán de hacer cualquier cosa para que el resultado sea otro. Pero bueno, eso es inevitable, y es algo con lo que cuento desde el primer momento. Yo esta app la he diseñado para, pues, para la gente honesta, y para la gente que se quita la bufanda para este tipo de cosas. ¿Le interesará a la gente saber si cuesta dinero o es totalmente gratis? Pues sí, la app cuesta ahora mismo 2,39€ en Apple Store, porque hay unos precios que están como fijados, ¿no? Y como unos baremos, no puedes poner exactamente el precio que tú quieras. Y en Android cuesta 1,99€, es decir, básicamente unos 2€ cuesta la app. Entonces, bueno, yo lo veo un precio asequible para cualquier persona, porque un app, obviamente, el que crea que no cuesta dinero, cuesta bastante dinero hacer un app decente. Y tiempo también, pero sobre todo dinero. Entonces, bueno, obviamente, sacarla gratis ahora mismo no lo contemplo. El día de mañana nunca se sabe. A lo mejor monetizarla de otra forma, no lo sé. Tampoco entiendo tanto de ese tipo de cosas. Así que ahora mismo, por el momento, es como está. Obviamente no va a subir el precio, eso seguro. En todo caso, bajaría. Vemos que sigues haciendo cosas como esta aplicación, pero ¿te podemos seguir viendo en algún programa de televisión, en algún diario? Ahora mismo, pocos, pocos, la verdad. En el Ash, pues la última vez que colaboré con ellos, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Lo que sí es verdad, colaboro sobre todo con una cuenta que se llama Archivo Bar, que la verdad es que está muy bien. Hay jugadores ya que siguen a la cuenta, por ejemplo, el que hay casillas, si no me equivoco, creo que la sigue. Muy bien, Nacho. Pues nada, gracias por venir. Feliz año nuevo. Feliz año 2020, cómo pasa el tiempo. Un abrazo muy fuerte. Mil gracias por la entrevista, ya lo sabes. Luego también, por supuesto, felicidades por la placa esa que tienes ahí atrás. Y nada más. Desearte feliz Navidad, feliz año. Yo te mando un saludo, ya lo sabes, desde aquí, desde mi casa, desde Asturias, que estoy aquí pasando unos días. Cualquier cosa que necesites, ya sabes que aquí me tienes. Y mil gracias, la verdad, por dejarme presentar esto de la app y que la gente lo pueda ver y pueda ver mis impresiones sobre ella y demás en tu canal. Así que nada, un saludo y, bueno, a ti y a todo el mundo. A todo el mundo, claro que sí. Queríamos hacer la entrevista en directo, al final no ha podido ser, pero en cualquier caso yo creo que ha quedado bastante claro. Me parece muy interesante que se va moviendo Nacho Tellado, intenta hacer cosas nuevas. Aquí vemos la aplicación que ha sacado, es como tener prácticamente un bar en casa con su método y que se pueda descargar por Android, por iPhone, madre mía. Y que se pueda descargar sobre todo por todo el mundo, da igual en el sitio que estés. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, fuerte like. Fuerte like de final de año. Un abrazo muy fuerte, suscríbete y nos vemos en el próximo. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo.